Con la huella nos vinimos hasta Delivery 4 Quesos, ubicado en Yerobabuena, Las Acacias 89. Hablamos con el dueño Marcelo Ferreira y nos contó todas las novedades que tiene este delivery de pizza, empanadas y calzones para todos sus clientes. No te lo pierdas. Bueno, queremos saber de tus productos, que es fresco, abundante y rico, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, siempre priorizamos mantener la frescura, por suerte, la buena rotación que tenemos de la mercadería nos hace que siempre sea un producto fresco y, bueno, de primera calidad sobre todo. ¿Qué es lo que ofrece Delivery 4 Quesos para sus clientes? Bueno, nosotros estamos ofreciendo pizzas, calzones, empanadas y efejas y también las pizzas rellenas. ¿Tienen algunas promociones? Tenemos las promociones que, bueno, con las que venimos ya hace rato, la gente la conoce bien, que son con dos pizzas o dos calzones o dos docenas de empanadas o se pueden combinar. Lunes a jueves se lleva una gaseosa o regalos, viña y coca. Y viernes, sábado y domingo es con tres pizzas o tres calzones o tres docenas de empanadas. De igual manera que la otra formación. ¿Cómo pueden hacer para hacer sus pedidos? ¿A qué número de teléfono o bien llegarse a la dirección? Bueno, para hacer los pedidos a nosotros nos pueden contactar por vía telefónica al 431-7175 o al 307-1090. Si no, también se pueden llegar por nuestra dirección que es calle Las Acacias, número 89, altura Conquija, el 550. Estamos por preparar el calzón especial de la casa. Este lleva la masa, salsa de tomate, queso mozzarella. Este lleva cantimpalo, champiñones, queso provolone, morrón y aceituna. ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo lleva más o menos preparar esto? Bueno, esto lleva de tres a cinco minutos más o menos, de ahí dos minutos más en el horno. Según la temperatura en la que esté el horno en realidad, pero normalmente lleva ese tiempo. Sale bastante rápido, tratamos de que el horno esté a temperatura para tener el mejor servicio para el cliente. Bueno, muchas gracias por compartir esta nota. Están más que invitados todos para hacer los pedidos y probar estas exquisiteces. Gracias a la huella.